¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Hoy he vuelto al canal de Prime Video porque vengo a traeros el top momentazos del internado. Espero que sois tranquilos y relajados porque, creedme, se os van a subir las pulsaciones de una manera increíble. Así que empecemos con el spoiler sale mal del internado de las cumbres. Vamos allá. Creo que había algo ahí. A ver qué pasa aquí. Amaya y Manu consiguen escapar del internado, pero lo que no saben es que el bosque a mitad de la noche es muchísimo más peligroso que las cumbres. Sinceramente Amaya, viéndose pajarraco, te faltó darle una pedrada. En esta escena nos encontramos a León en el armario que hay en la habitación de Inés. Sinceramente, Red Flag. O sea, es que es muy creepy eso. Aparece en ese momento Darío con una escopeta y le intenta dar caza. Entonces aquí, reto para el fandom del internado. ¿Consigue o no consigue escapar? Dejadmelo en comentarios. Yo qué queréis que os diga. Empatizo mucho con la persona que está cerrada en un armario. Es que, qué tensión. No quiero que lo pillen. Este, sin duda, es de mis momentos favoritos de toda la serie, yo creo. Estos chicos los han dejado solos en el internado. Es que se les ocurre hacer una buena botellona que a quien no le gusta. ¿Y qué pasa? La idea de hacerla maravillosa. El lugar en las catacumbas del internado, hombre. Hola. Fatal. A Amaya lo único que le faltaron fueron dos minutos más para hacerse amiga de las muertas. Búsquete un buen abogado, Mara. Creo que desde el primer momento que todos vimos este acantilado pensamos lo mismo. Pero bueno, en ese momento Elías solo se le podía ocurrir decirle a Mara que le iba a adelantar. Y lógicamente, todos sabíamos que se venían cositas. Chiquis, consejo. No discutáis cerca de un acantilado. Sinceramente, yo creo que de los momentos más tensos que he visto. Ver a ese pobre chico planeando cómo intentar escapar de esas cuatro paredes fue increíble. Es que me llega a pasar a mí y sinceramente lo único que sé hacer es gritar socorro y poco más. Para que luego digan que no es importante trepar la cuerda en las clases de gimnasia. Bueno, ¿qué? ¿Pensáis que podéis pasar alguna noche en el internado? Sinceramente, yo creo que no. Pero bueno, prefiero que me lo digáis por comentarios. Así que ya sabéis, dadle like, suscribíos y nos vemos en la próxima.